Bebé, esta noche yo te quiero probar Si estás con él no tengo miedo, voy a buscarte Puedo hacer que cambie tu manera de pensar Si cambias de opinión no dudes en llamarme Bebé, esta noche yo te quiero probar Si estás con él no tengo miedo, voy a buscarte Puedo hacer que cambie tu manera de pensar Si cambias de opinión no dudes en llamarme A que le llame si tú lo sabes, que si él te pone una mano se muere Como tú tienes ese cabrón, por eso yo tengo mil mujeres Pero yo soy el que tú prefieres, el que hace que si no llego te traste Disimulo y no te desespere, que quiero que hoy bella que tú me esperes Que él va a ser como la primera, un perro de raza y tú eres mi perra Quiere chingar hasta que te muera y a mí sin cojones si el pana se entera Él no te supo aprovechar y yo te como y bajo la bellaquera Te escapas de él cuando te da la gana, él te bregó mal y buscó que te fuera Bebé, esta noche yo te quiero probar Si estás con él no tengo miedo, voy a buscarte Puedo hacer que cambie tu manera de pensar Si cambias de opinión no dudes en llamarme Bebé, esta noche yo te quiero probar Si estás con él no tengo miedo, voy a buscarte Puedo hacer que cambie tu manera de pensar Si cambias de opinión no dudes en llamarme Bailame aquí encima, mueve el culote Si quieres lo hacemos donde no se note Contigo yo me voy a los foques No quiero que otro cabrón te toque Si es por mí pides que te complazco Pero siempre me pongo el casco Tú encima de mí o yo te maltrato Demonía contigo, yo firmo un contrato Tú tienes el poder de volverme loco con tu piel Dulce como miel, una diablo no es fiel Te quiero encima pero no me quiero envolver Tal vez no me conviene Pero de aperitivo y cena te voy a comer Cuando quieras volver Yo te busco, le llegas, te sabes mi ser Bebé, esta noche yo te quiero probar Si estás con él no tengo miedo, voy a buscarte Puedo hacer que cambie tu manera de pensar Si cambias de opinión no dudes en llamarme Me lo decían Tu es Tim Favo GoFace Music Flow Futura, mija puta Melo Baby El mismo Your Lion El understand Lo sobre M Leah M Favo QuPC Quicks 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 Quicks